Allí estoy yo, dueña de mis cuatro años. Señora de los pájaros celestes y de los pájaros rojos. Al más hermoso le digo, te voy a regalar a no sé quién. ¿Cómo sabés que les gustaré? Voy a regalarte vivo. Nunca tendrás a quién regalar un pájaro, dice el pájaro. Gracias. 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 Gracias.